¿Tú crees mucho? Igual ha vuelto más tarde, yo creo. ¡Jotere! 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 Un segundo helicóptero. Tarjeta, bunker. Bueno, lo que mola ahora es el de especialista. Sí, en los bunkers sale a veces especialista, a veces. Aquí hay mucho dinero, ¿eh? Sí, porque nos lo han dejado todos para nosotros. Compramos rápido. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. ¡Eh! Cacaue. ¡Eh! Tengo casilla para comprar. Voy comprando el hotel de arriba. Voy comprando. ¿Dónde vas a comprar? McDonald's. En parking. Parking. Ahí hay otro lado. Ahí tenéis placas de sobra. Cuando no se buggean las placas de super está bien. Cuando estaba buggeado superstore sí que molaba. Sí, que salías con casi 100.000 a veces. Y salía... Básicamente un humo del suelo era una caja. Sí, una caja. Eso sí que molaba. Tiro pasta a comprar uno a veces. Flee. Están dando duro, ¿eh? Duro. Aquí hay una entrega. No, Flee, pero no lo dejáis. Flee, bájalo, Flee. Ya, ya, que tengo que ir mucho dinero y me metes tropas. No, 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 no. Pero, no, no. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¿A dónde vamos? Tira agua. Tira agua. Vale. Uy, hostia! Vájense, joder! La peña que hay. ¡Vamos allá! Uno batido arriba ¡Hostia! Ese tío está ¿Cuántos los dos? Otro más por el fondo a la izquierda Ah, una bala tío, qué pena Tu compañero está en el horario Si sobrevive podrá redesplegarse DMR, cuidado ¡Molento! 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 ¡Otro! 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 ¡Me han alcanzado! ¡Bueno! Están puxando ya No, están campeando los del DMR Han roto uno De DMR Los del DMR llevan una campeada brutal, chaval En el frente No vienen, eh No puxan ni de broma ¡No! ¿Arriba el todo? ¡Arriba el todo! ¡Arriba el todo! ¡No! Me ha hecho la cobra Vienen los del DMR creo ya, eh Me ha hecho la de cuando... Bueno, la cobra básicamente ¿Cómo vas? Estoy controlando estos que no los puseen Hostia, ya han puseado los del DMR ¿Te apuntas a Daiki detrás de la pared? O sea, me refiero, el que me ha matado a mí Cuando en vez de apuntar con mi primero te apuntas dentro de la pared Creo Había un compi al lado Tenía un compi al lado Lo he arribado al compi Puede ser, no sé Pero te apunta a ti Primero antes de a mí ¡Cúrate! Sí Lleva un DMR que tampoco, ¿sabes? Me explota y ya está Me había empuseado No, a mí no me han empuseado con DMR, creo Toma Me ha dado con... Te van a estar esperando por ahí, eh, los tíos Vale Sí, me he cargado dos Pero... No sé si eran del mismo equipo Madre mía, tú Me ha dado una bala y me ha reventado Hostia, qué putos Yo donde he muerto... Están ahí seguramente en bomberos los tíos, eh Puntos me salió comprando ¡Holy shit! ¡Holy shit! Están ahí, ¿no? Habrá que arancionar al R1, sí Eh... el 2 Entrará a hangar, hangar 2, eh Vale, vale Creo que puedo... Quiero dejarme estrieta, gente ¿Tú crees? No, está aquí Punto de destino marcado Y encima el pavo se echa para atrás En vez de rushear me se echa para atrás Me tengo que irnos por ahí, eh Tengo un DMR Pero... Te apunta de ahí, eh Te apunta de ahí ¿Es que es cheto o algo? No, 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 no Es que mira esto, tú Pues si hago uno ya Derecha Puede ser, yo le tengo por la... Yo te había marcado o algo Por otro lado, eh Veo ¿Dónde tú? Puede ser en medio, eh Medio, 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 medio No, no, no eres tú Tenemos, eh No, no tenemos No, no ¿Lo oigo cerca? Hay gente arriba Gol Eh... ¿Es el prefire? Por la cara, eh Puede tener pantalla igual Ya, pero tanto como para prefirear Te ha saltado Uh, te ha fallado todo Otro mal, otro mal Lo tienes arriba de ventana Ventana ¿Ha batido? No, no, no No, no, no Falta uno, eh No me va, no me va No me va, no Deja saltar con... Con mi frente, eh Me pago nerviosa No, no, no Cooley Vale 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 Sí Sí No, no, no Mira, mira Compra... Compra al Fle Ah, vale Me voy a muerto el primero Sí, me voy a reír a Fle Eh... Había... Deja tus arras En minicuarry, en minicuarry arriba Sí, lo leyemos, he reto Pregame, no lo han pillado ahí, yo Me pongo nerviosa y no sube la cosa ¿Es el de Fleck, no? Es el de Fleck, sí Sí, se lo he dejado No, yo tenía más... Es mío, cabrón, cabrón Está robado Me has quedado ahí No creo que haya looteado No tenía mucho dinero Eh, ¿qué miras? Deberíamos de coger el helicóptero Que se estaba cerrando la zona ya, eh Sí, ya nos da tiempo a lootear eso Ah... No, no me da tiempo No pasa nada, luego pillamos las cosas No, no, pero... Ah, te pides el camión, sí Y el camión, pero lo mío no me da tiempo Pongo a los cuatro Marcha atrás no es si vas a subir Que te muere, eh, la Giri Te diga, la Giri se muere La Giri es por la Giri Ja, 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 ja Ehhhh, hay una lupa por aquí A ver, veis, mira esto La pasa por aquí Sí, la pasan al TS Fíjate como te apuntas tú primero Por la cara, eh Por la cara, eh El compañero sí, que lo he rematado yo. Sí, pero se ha apuntado ahí. Sí, sí, ha apuntado en el tirón ahí. En vez de apuntarme a mí, ha apuntado ahí, a ti, a través de la pared, ¿sabes? Asegura el paquete. Qué asco cuando se bugue las chapas. Tienes ocho, pero ponen cinco. No, igualmente yo estaba arriba de la escalera, ¿eh? No sé si lo hiciste. Habrá sido un reflejo, yo qué sé. A ver, es que no me ha... Activa de modo instinto. Sí, si a mí me veía perfecto, ¿sabes? Pero ese no es el que me ha matado dentro de bomberos, ¿eh? No, no, ese me ha matado a mí. Tengo gente. ¡Ah! Oturrito. Ah, corre cheto ahí, tío. Tienes a Mati. ¿Cómo voy a Mati? Piloto yo. No, ahí tiendalo. El tiempo lo tenemos para uno. Está sokey, tan directo, ya va tiempo. Ok. Uh, ¿qué es la caja? Ojo, ojo, ojo. Uy. Está lejísimo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Voy a pillarme, voy a pillarme este cuba. Voy a la caja. ¿Qué haces? ¿Estás mute? ¿Qué haces? Pensaba que no te hayas subido, tío. Estoy preguntando que dónde íbamos. La caja, ¿no? O sea, la lupa para comprar aquí. He pillado dinero en el tren. Vente, vente. Vamos a pillar la caja y vamos a... A los lupes. Sí, sí. Viene el guapa. Está en camino. He visto como un flash aquí, eh. Entre, 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 entre. Vente, duro, no hay. Yo voy de acá. Eh, eh. Caracas, 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 Caracas. Eh! Puto tieto, no piensas en lo demás. ¿Qué si has ido? Por favor. Me da la zombie. Al zombie lo reviento. La plena. No se ha ido, por favor. Pues que ya nos movemos, mira el modo zombie, tío. Verdad de día. Dale, lo que entra. Eso es un baletín. Desapareció el chaleco, cabrón. Claro, pero primero tenía que tirar las placas antes de coger el chaleco. Chúpase. Está igual, porque como yo no tenía... Yo no sé de qué valor de otro duro. Helicóptero, estrellalo, estrellalo. Tírate contra el helicóptero. Nos posamos encima de uno. Compra la alquiler. Te da tiempo a coger tus cosas. No, no. Están fuera, yo he cogido ya mi luz. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde cogen el monte? A ver que nos marca por aquí cerca. Porque si tiran un helicóptero, lo tiramos. El torneo no me gusta. Por mi te. La clase puede llegar al coche, ¿no? No, 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 está por allá. Ya. Ahora mismo ya no, pero antes... ¡Oh, ahí! ¡Pero estos tienen que venir! Lo veo, lo veo. Allí. Sí, 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 están. Lo pongo aquí abajo. Tenemos buena zona aquí. Bate uno. Son dos más. Hola, tío. Una que la izquierda. En la marca izquierda es el que ha batido yo. El de aquí. Cubre. En la marca verde hay uno abatido. Están recibiendo. Abatido uno. Dispara otro. Abatido. Se puede revivir entonces. Casi se ha vuelvo. Se ha revivido. Se ha revivido. Se ha revivido, ¿no? Sí, sí, se ha revivido. Se ha revivido a Daikiri en la cara. Compre atrás a Daikiri. No lo coge. Uy, no tengo máscara, pero lo compro. Yo, 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 lo compro yo. Vale, vale. Sí. Igual no ha perdido nada, ¿no? Lo único es loot aquí. No, se hizo un malo, señor. Ya, pero bueno. Yo qué sé. Hay un paquete aquí, ¿eh? Vamos rápido en el helicóptero. Espera, recopio. Esos ya estarán cogiendo, supongo. Ya, pero bueno, les matamos. Vale. ¿Aquí hay gente? Parque, parque. Parque, parque, vamos. Me he quedado al campo abierto para que me pueda recopar. No. Venga usted. Coche. Ya volvamos, ¿eh? Están en la... Están en... Me va a arrepentir. Me va a arrepentir. Me va a arrepentir. Cuidado, ¿eh? Un palo de ahí. Aquí arriba va par yo. Un palo de ahí. Están en la caja. Están en la caja. Están en la caja. Están en la caja. ha batido una en la caja donde? en marca roja detrás del coche están una montañita muerto y aquí falta gente muerto dos equipos, el equipo del coche y el equipo de la caja vale otro 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 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa vea como lo cojo a eso no me llevo franca que vale nada, agente wow, joder, joder ahí tiene el otro y yo otro voy a tirar en triple, va a asegurar zona yo me he comprado a autorrex con el dinero de la caja ahí va hay que venir aquí, hay que ir azul Hay que ir a azul Oh, no tenemos Una caja Una caja, una caja Municiones, no, municiones hay mucho ahí Te lo compro, te lo compro yo Todavía no hay ni cuenta atrás En rojo y quedan 25 personas Es una locura, eh ¿Veis alguna fama o una más para llevar fantasma? Sí Una fama más pero sin mira Oh, madre mía, la MP5 Vaya rogada de aquí Sí, como tú antes No, 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 no Ah, para mí, dices Hombre, a ver, en el paracaídas con la MP5 pues O para arriba, ¿no? A cortar por aquí, más o menos Por verde En donde había mucha gente En azul había mucha gente Y tirando para arriba Nada de aquí, chavales, el chato ¿O me lo ha robado de aquí? Nada a mí Son negociales, el toreo He marcado equipamiento 26 personas solo, otra vez, eh ¿Dónde ando marco? Eh, mochila aquí Marco blindaje Así sí controla mejor, eh Con este compensador, pero uff Ojo, caja de Nestlé Tomas el cuant, ¿no? Sí, los cuatro subidos ahí ¿El Wunty está donde está? Voy pillando a Wunty yo, a todos Saludete, crack Estás sin lutear, comisaría Y esto también, y buses Muy bien Let's go Nos vamos Nos vamos, play, gracias por cogerlo Vale, estará ahí Recicimiento anal No reconocimiento anal Bueno, de vez en cuando hay que hacerse a uno Camión Camión Se ha bajado, eh Cuidado Cuidado, cabrón Dos abatidos Me llevo el parque Me llevo el parque Me llevo el parque Uff ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Te loco, ¿sabes? Os habéis dado mi biopera también, tú Que no pudiese pasar Te lo cura, eh Tengo un empujón de locos Yo, yo, yo del empujón Pero era para bloquear el camión Y que no puse ases, ¿sabes? Si tenéis los de pronto 300 de IQ, chaval 458 300 de IQ, tú Y yo disparando de cadera con la del x3, ¿sabes? Por no cambiarme de arma Me ha tirado uno Sí, me gusta de Fórmula 1 No lo da, se te cruza ¿Qué trae? Punto detecido ¿Apollo? Hasta tu competición, eh Se ha agachado, eh Se ha firmado Y se ha firmado Atención UAV sin... Al mío UAV aliado en... Te puse yo a este, eh Me ha batido Uh, un tiro No, lo veo, tío Me revienta ese Joder, yo me revivo Joder, tío Joder, tío Me ha batido Me rematan, tío Me rematan Me rematan como un puto loco, loco Dale, loco Ha batido Se pusea por carretera, que ver ¿Te ha revivido? Otro más Pero ¿de dónde está, tío? ¿De dónde sale? ¿De dónde ha salido este? Está ahí, no, no, no lo veo Vamos a petar esto Está bien, está bien Ejalo que venga el pa' acá Que se mete, que se mete, que se mete dentro del agaje Esperar, esperar, esperar que venga pa' acá, tú Espera, esperad El niño no ha disparado, yo no le he disparado Sí, yo ¿He dicho que he chitado esta la de B5, chavales? Me pongo al volante En verdad le ha dado dos balas, eh Lo he tumbado Claro, si estaba reventado. Vale. ¡Cochillo, cochillo! Espera, me voy a correr. Están aquí, están aquí, vamos, vamos, vamos. Pero no hay pellizques al cerdo, por fácil. Madre mía. Son dos parties, eh. Esta es una party y los de la casa son otra. O se parece. ¡Ven a por nosotros! ¡Ven a bofle! ¡Son tres, son tres, son tres! ¡Toma la X-Man ahora más! ¡X-Man, hijo! Estoy pinchando, estoy pinchando. ¡Gol récord, gol récord! Batido dentro de la casa. Nerecha y naranja, coja ahí uno, eh. Aquí no, aquí sí. No me ha escapado uno, Luis. U.A.V. aliado encima. Está ahí dentro, obviamente. De atrás, de atrás. De atrás mía, de atrás mía. Sí, no, 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 estamos ahí. Voy. ¡Golag! ¡Gol! 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 ¡Ataque a él! No lo veo, no lo veo. ¡Ah, lo veo! Aquí abajo. ¿Qué? ¡Gol! 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 ¿Toco, te toco? Hay uno aquí dentro. ¿Arriba de nadie? Sí, tiene que haber uno dentro. Está en esta esquina, creo. ¿Sí? ¿Esto? Se ha matado, se ha auto-matado. Nada, Paco. No, voy a pillar aquí un millón. O sea, te lo pillo, tío. Cuatro títulos. Están por aquí, ¿no? Pega a UAV. Están por aquí. Están por aquí. Están por aquí. Uno en el cielo. Vale, uno aquí. ¿Qué están haciendo, tío? Están esperando en el aire. Están todos en el aire. Están todos en el aire. Tu árbol de mierda. Está matido. Puto árbol de mierda. O sea, quedan tres, pero... Están super repartidos escondidos, tío. Sí. Voy a entrar con la de X3. ¿Este? Mira, mira, mira. What the fuck? Ese es un gulag, ¿no? No, 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 no. Que está en el... ¿Este qué haces? Ah, bueno, es Eddie. El azul no. ¿Es un gulag? Es un gulag también. Este no, este no. Es el último, es el último, eh. Animaciones. Está arriba. Está abajo, está abajo. No, no, está abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Atrás, atrás, atrás. Animaciones, animaciones. Se va para ahí, se va para ahí. Contacto al peristamiento. Disparada al tobillo, disparada al tobillo. No, 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 no. Animaciones. Increíble partida, eh. Me gustan mis 6 kills contra 1200 de daño. Está increíble, tú. Sí, la verdad que muy bien. Ahí está. Yo conseguí todo la mirada de aquí. Qué malos de algunas lo es, pero... Ha habido un poco de robadas en esta partida, pero bueno, no digo nada más. Las mías son buenas, eh. Dos los是什麼ries y accueguen. El CIA. Es decir, eso tudo illegal.